¡Gracias! 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 Eso va enganchado, yo con eso y va enganchado. Lo ha cogido. Puede ser que no lo hayan puesto. ¡No me saques! O sea, si me estará grabando en el video. ¡Gracias! 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 Una de las cualidades que admiraba mentir a su fuerza en el momento del abuso es tu habilidad para levantarte en cada ocasión. Ahora, se caen su corazón, ¿eh? ¡Gracias! 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 Gracias.